¡Vamos todos! ¡Vamos todos a la pista! ¡Vamos todos a la pista! ¡Vamos todos a la pista! ¡Que se vea bonito! La pista llena, vengase a la pista, vengase a la pista Para que salgan en la foto, los bagallones por siempre Gozando por la foto, todos los bailadores ¡Gracias! Gracias a todos ustedes ¡Vamos a ver este canchón! ¡A esto! ¡El Juárez! ¡El Juárez! Allí está la humanidad, dejarte con mi corazón Allí está la humanidad, dejarte con mi corazón Allí está la humanidad, dejarte con mi corazón Yo lo quito más I te amamos Te canto con el corazón ¡Venga la porcorina! ¡Venga la porcorina! ¡Venga la porcorina! Me saludan, a la Juanita Recha, un chuchuchuy, Paz y Pampoja. Muevelo, muevelo, muevelo. Oye, hija, caballos, que es tu música. Muevelo, muevelo, muevelo. Muchas gracias, acapulco, muchas gracias. De verdad, contentos nosotros. Quiero que le venden un aplauso a mis padres, los magallones, hasta el cielo. Gracias, gracias, de verdad. Y dice... Rollito de onda y de amor, me canto con el corazón. Maguito de onda y de amor, me canto con el corazón. Al amor, por el río, 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 al amor. Gracias, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!